Zavala, vamos en camino. ¿Para eso llamabas? ¿Y qué dijancia de la nave de comando? ¡Ahora! ¡Sostente bien! ¡Vamos! ¡Distrae! ¡Tú puedes! ¡Ahora sí, prepárate! ¡Vamos a hacer los pedazos! ¡Qué basta! Avísanos cuando los escudos estén desactivados para que ataquemos esa nave con todo lo que tenemos. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Déjame acceder a esa consola. Podemos encontrar un plano ahí. Ok, el generador del escudo debería estar al fondo de la nave. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Drá求 Gloreoty ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Fue en busca del orador! ¡Formen una fila! ¡Acérquense! ¡Gracias! 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 El generador del escudo debería estar justo enfrente. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, destruyen las turbinas. Los escudos deberían apagarse. ¡Gracias! ¡Exacto! Los niveles de calor van en aumento. ¡Está funcionando! Zabala, lo logramos. Los escudos están desactivados. Zabala. Zabala. ¡Amanda! ¡Vamos hacia arriba! ¡Amanda! Zabala. ¿Cómo nos recuperamos después de esto? No habrá después. Llegó la era del mundo sin luz. No... no sé qué está pasando. No te atrevas a mirarme. El Gendron. Eres débil. Te escondes... detrás de murallas como cobarde. No eres valiente. Solo se te olvidó lo que se siente temerle a la muerte. Permíteme que te lo recuerde. Tu especie no merece el poder que le entregaron. Soy... ...y tu luz... ...me pertenece. No sé. 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 Seguirás. Gracias por ver el video 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 Estos guardianes Estaban perdidos Sin sus poderes Gracias por ver el video Gracias por ver el video No 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 ¡Suscríbete! 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 dominos la ciudad está tomada los que escaparon están siendo perseguidos y ejecutamos a los ingenuos que se quedaron como todo en este universo la victoria es tuya esta victoria es tan mía como tuya querido amigo lo único que falta es completar la jaula alrededor de esta gran máquina luego podremos comenzar a extraer su poder y usarlo como es debido le llaman el viajero yo argumentaría que otras civilizaciones han nombrado de formas más precisas sus funciones pueden controlarse y explotarse como hemos demostrado tan claramente lo veneran como a un dios dominos tú y yo hemos dedicado nuestras vidas a reformar nuestra sociedad a moldear a nuestro pueblo a reconstruir el imperio que la corrupción y la codicia de carlos casi destruyen no hay nada que iguale tu grandeza en este universo el poder de esa máquina va a estar a tu servicio y al de la legión roja tú y sólo tú llevarás el título de emperador hay algo más que desees dominos deseo hablar con nuestro invitado así que tú eres el que habla en nombre del viajero si te gustó este vídeo o te sirvió dale al like y si no lo hiciste aún con el botón rojo abajo del vídeo te puedes suscribir dándole clic a la campanita vas a recibir las notificaciones cada vez que subo un vídeo o hago una transmisión en vivo si tienes alguna duda alguna pregunta o alguna sugerencia para nuevos vídeos puedes dejar el comentario abajo de este vídeo o contactarme a través de facebook o twitter gracias por acompañarnos y te espero en el próximo vídeo no